Sin descuidar las gestiones que se vienen haciendo para conseguir la materialización de los proyectos de obras fundamentales que ya han sido difundidos oportunamente por los distintos medios de comunicación, el gobierno municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González tiene en ejecución varios trabajos para regenerar poco a poco la imagen del casco urbano y rural de Piñas. Así se puede observar objetivamente en los distintos sectores donde se nota la presencia de la maquinaria institucional y de otros organismos, todo con el fin de superar la emergencia de la dureza de la estación invernal. Desde este 1 de abril arrancarán en esta ciudad y en varios sectores todos los trabajos de las ocho obras emergentes contratadas por el gobierno municipal con financiamiento del 75% de parte del Banco del Estado mediante crédito no reembolsable. Se está trabajando en el arreglo de alcantarillas, limpieza del cauce del río Piñas de parte de Cenagua, se ha desalojado todos los escombros originados por los derrumbes en el casco urbano y en otros sectores, se está corrigiendo los daños de la tubería de agua potable y aparte de otras obras, se está ultimando las pruebas para que inicie el funcionamiento de 16 modernos equipos para semaforización y se está realizando la señalización de calles, con el fin de devolver la buena imagen de Piñas que siempre ha tenido tanto para sus nativos y residentes así como para los turistas. Además, están prácticamente terminadas las instalaciones para el funcionamiento de los seis hidrociclones y el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua en Piñas Grande, incluyendo el tendido de cuatro kilómetros de tubería que desde dicho lugar, pasando por el casco urbano, empata con los tanques de reserva de dicho líquido vital ubicados en la Ciudadela 28 de Mayo. Se inaugurará en los próximos días un lindo parque de recreación construido por el gobierno municipal y la Junta Parroquial de Piedras presidida por Richard Tapia en el sitio El Carmen. En esta misma parroquia está avanzada en un 90% la construcción del sistema de agua potable que incluye acometidas domiciliarias, plantas de tratamiento y más instalaciones modernas. De acuerdo a la información oficial, el gobierno municipal está pidiendo a los principales de las distintas cooperativas se ubiquen en los sectores que adecuadamente han sido fijados en la normativa de la ordenanza que regula y controla el tránsito de vehículos pesados y la circulación de los buses de transporte público en la ciudad de Piñas, cuyo texto ya fue aprobado por el Consejo y socializado conforme a lo señalado por la Constitución de la República y el COOTAC, todo esto con el propósito de que haya un mejor ordenamiento propio de ciudades que, como la Orquídea de los Andes, están en pleno crecimiento y desarrollo. El listado de los nueve grandes proyectos fundamentales que ya han sido publicados por los distintos medios y que incluyen, entre otros, la pavimentación y afaltado de la carretera Zaracay-Piñas, el nuevo sistema de alcantarillado y agua potable que incluye la descontaminación del río Piñas, la construcción del nuevo hospital de 70 camas, el relleno sanitario regional para los cantones Piñas, Portobelo, Zaruma y Atahualpa, la materialización del convenio para la construcción de 400 viviendas en el sector El Portete, la reubicación de las familias damnificadas, la construcción del destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, están en trámite de financiamiento y en el caso del hospital y las 100 viviendas para los damnificados, ya ordenó el presidente de la República su construcción. Mientras existe interés de mejorar la imagen del rostro de Piñas, la regional 7 del Ministerio de Obras Públicas, todavía no arregla el hundimiento de la mitad de la calzada de la vía Zaracay-Piñas, sector denominado El Prado, al ingreso de la ciudad, lo que constituye un serio peligro, puesto que de desencadenarse nuevos aguaceros, podrían quedarse aislados los cuatro cantones y una parte de la hermana provincia de Loja, por lo mismo merece la atención pertinente.